Hola mis amigas, ¿qué tal? Espero que se encuentren todas muy bien. Bienvenidas a Cuidando mi Hogar. Mi nombre es Ana Laura, para las que no me conocen, y en el vídeo de hoy voy a estar compartiendo con ustedes todo un día en las actividades que hago en mi casa a lo largo de todo el día. Voy a estar cocinando con ustedes, planificando mi día de escritorio, también voy a estar haciendo mi limpieza por zonas que es acá en la sala, así que espero que puedan disfrutar este vídeo, sacar buenas ideas y que también las anime a que puedan de una u otra manera organizarse con las tareas de su hogar para que la limpieza y la administración y todo lo que como mujeres nos toca en nuestro hogar sea algo muy simple. Así que si todavía ustedes no han visto también mis vídeos de Planea Conmigo, ahí van a poder encontrar toda la información de cómo yo me organizo con mi guía del hogar y cómo pueden ustedes también adaptarla para sus necesidades. Así que la descripción del vídeo o haciendo clic acá arriba en la i vas a poder ver toda la serie y también quería comentarles que me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, tenemos un grupo privado que se llama Juntas Cuidando Nuestro Hogar, en donde ahí también hablamos de todos estos temas. Si también querés formar parte de mi grupo de Patreon, también podés hacer clic en la descripción del vídeo y ahí podemos tener una relación más uno a uno si es lo que estás necesitando. Así que vamos con el vídeo, espero que puedan encontrar la motivación y también no se olviden si les gustan los vídeos de limpieza, de regalarme un like, de suscribirte a Cuidando Mi Hogar si todavía no lo has hecho y que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo comparto un nuevo vídeo. Y como les mencionaba, hoy es mi día de escritorio, hoy es miércoles y dentro de mi planificación semanal, el miércoles es el día que le dedico a planificar todo lo que es la administración de mi hogar. Como pueden ver, acá tengo un montón de papeles, de cosas que tengo que estar revisando. Es casi principio de mes, estamos en los últimos días del mes de julio, así que también es un buen día para que agarres tu agenda, agarres tu calendario y trabajes en todas las cosas que tengas que pasar a tu agenda durante el mes. Ya sea cumpleaños, aniversarios, celebraciones, fiestas a las que tengas que asistir, citas que tengas que planificar. Hoy es el día en donde podés hacerlo, distribuirlo a lo largo de todo el mes para que sea un mes en donde no tengas que hacer todo en un solo día o en una semana te caigan todas las responsabilidades, aunque muchas veces las emergencias y las cosas obviamente no esperan, llegan de una u otra manera, pero te invito a que trates de sentarte con una agenda, planificar tu mes, planificar tu semana y de esa manera tu día a día va a ser mucho más fácil. Así que ahí tengo mi té, ahí tengo mi cartera, que también le quiero dar una organizada para empezar el mes de una manera mucho más fácil, ir separando cupones, pagos, el calendario en donde tenemos todas las actividades con la familia para que mis hijos, mi esposo, podamos todos verlo. Así que vamos con eso. Bueno, le quería mostrar, esta es mi pequeña agenda, es muy práctica para mí y las partecitas que tienen acá los sticky notes es por motivos obviamente de proteger la privacidad de mi familia, pero lo primero que hago en las últimas semanas de cualquier mes es ir traspasando los pagos de los servicios que nos tocan en el próximo mes. Así que, por ejemplo, en estas últimas semanas vienen llegando por correo los servicios que tenemos que pagar de luz, agua, teléfono, internet, todo eso nosotros todavía no llega por correo, hay mucha gente que lo tiene ya de manera automática, nosotros poco a poco estamos pasando al proceso todo automatizado, pero hay algunos que todavía no llegan, así que acá los pongo anotados, algunos hay que mandar cheques, otros ya también lo tenemos de una forma que se va a pagar determinado día, pero igual me gusta agendarlo para saber que ese día se va a estar debitando de mi cuenta del banco los pagos. Así que eso es lo que hago, paso todos los gastos que durante todo este mes vamos a estar teniendo. Otra cosa que hago también en mi agenda es ir a mi agenda del año pasado, vengo y reviso los cumpleaños, aniversarios y acontecimientos importantes que durante este mes de agosto voy a estar teniendo, así que voy viendo quién es el cumpleaños, lo pongo en mi lista y de esa manera no olvido a esa persona importante en tu vida ya que no generalmente te acordás de cada cumpleaños. Así que eso también lo pongo en mi calendario, también citas con los doctores, citas médicas, todo eso también lo pongo acá, de la misma manera si tenés celular y te gusta utilizarlo, podés ponerlo en tu calendario de tu agenda, en el celular y de esa manera te salta el recordatorio un día antes o como vos lo hayas programado. Otra cosa importante también que yo hago es en una agenda o en un papel o cualquier cosa simple que vos tengas, ir anotando pequeñas cositas que recuerdes que tengas que hacer este mes. Por ejemplo, yo tengo que planificar mi presupuesto, así que eso también es algo que voy a estar haciendo hoy, voy a estar planificando el presupuesto para el próximo mes. También otra cosa que voy a estar programando en esta pequeña listita es ir tirando ideas de cosas que te gustaría hacer en este mes. Si hay alguna refacción que tengas que hacer en tu casa, alguna compra de algún objeto, ropa, zapatos que tus niños necesitan para empezar la escuela, así que también lo pongo en mi lista para en base a eso ir viendo cómo voy a ir planificando el presupuesto para no excederme y gastar lo que realmente necesito y puedo gastar. Así que eso también es lo que voy a estar poniendo acá. Y luego en mi calendario gigante que ustedes ya lo han visto que tengo en mi cocina, voy pasando las actividades que como familia, menús de la semana, pequeñas cositas que necesitamos recordar, mi esposo, mis hijos y yo. Entonces acá lo tenemos como una ayuda a memoria en la cocina. ¡Suscríbete al canal! Este es mi carpeta de mi guía del hogar. Acá es donde yo tengo distribuidas los menús de mi hogar, acá es donde tengo distribuidas mis limpiezas y también mi presupuesto. Quería mostrarles que primero que nada yo utilizo una aplicación que se llama EveryDollar. es de Dave Ramsey. Si me siguen por Facebook, ya han escuchado que yo lo utilizo y recomiendo un libro de él. Se los voy a dejar en la descripción del video. Pero básicamente es como yo me manejo con esa aplicación. Vos vas ingresando tus números y a la aplicación sola vas sacando todas las deducciones y demás. Pero también yo soy chapada en la antigua, como ya les he dicho. Y para mí es importante también tenerlo en papel. Así que yo lo que hago es imprimir o... Podés comprar también un calendario de esos que salen un dólar. Y yo lo que hago es en cada día que hago una compra, lo anoto acá para tenerlo registrado. Desde la compra más pequeña de un Apple Pie en McDonald's hasta los gastos más grandes del pago de la casa, del auto, de lo que sea. Todo eso lo voy registrando día con día, el gasto que voy realizando. De esa manera, al final del mes, cuando empiezo a ponerlos en las categorías, voy viendo cuánto fue lo que gasté y si realmente cumplí con mi presupuesto o no. Esa es la manera que yo lo hago en mi casa. Hay programas en la computadora que obviamente lo podés hacer. Como les digo, esta aplicación que tengo en mi celular también es buenísimo. Pero también me gusta tenerlo así a mano. Luego, acá está mi presupuesto. Obviamente también tapé algunas partecitas. Pero muchas me preguntan cómo es que lo hago. Otra vez les repito, uso la aplicación de EveryDollar. También usamos en la computadora. Pero para mí, tener la imagen en papel es algo que no les puedo explicar. Para mí es necesario tenerlo. Y escribirlo yo, hacerlo yo. Así que como pueden ver, está escrito con un puño y letra. Y lo que básicamente yo hago es, en el título, pongo los ingresos mensuales, tanto el de mi esposo como el mío, y los sumo. Ese es el ingreso que en el mes de agosto vamos a tener. Y en base a ese ingreso que vamos a tener, voy distribuyendo los gastos. Primero y principal, los servicios de tu casa. Los impuestos, el pago de tu casa, todas las cosas que mes a mes los servicios de tu casa vas a estar necesitando. Celular, internet, el agua, el gas. Todo ese tipo de cosas que mes a mes se tienen que sí o sí pagar. Luego, en los otros, en el otro presupuesto que tengo aquí abajo, son los gastos regulares. Los gastos regulares yo le llamo a lo que es la compra del supermercado, nafta o el gas. También, obviamente, necesitamos para aseo personal y limpieza. Misceláneos, tenemos también ropa, corte de pelo, vitaminas, medicamentos que también mes a mes necesitas. Y también entretenimientos, diversión y ese tipo de cosas. Es bueno que también le asignes una categoría. Luego, de este lado, es importante también que tengas tus fondos. Una cosa es ahorrar para tener para tus ahorros y otro es ahorrar para tener para tus fondos, que son gastos que vas a tener a futuro. En mi lista de fondos, yo, por ejemplo, tengo Navidad, los regalos y demás cosas que necesitas. Es algo que voy ahorrando mes a mes para que cuando llega Navidad no te encontrás con que vas a hacer un gasto muy grande. Luego, otro de los gastos son patentes. Son las placas de nuestros autos. En casa manejamos los cuatro. Así que es algo que también tenemos que ahorrar poco a poco, cosa que también cuando tengas que pagar tu patente o tu placa del año, no tengas que tampoco estar sacando de tu presupuesto, sino que ya lo tenés ahorrado. Otra de las cosas que ahorro para fondos es para cumpleaños, para mis hijos, otras festividades, escuela, también para el doctor. Es importante que también tengas tus ahorros por alguna emergencia médica. Reparaciones del auto, reparaciones de la casa, jardín, mascota. Obviamente es importante que también ahorres para sus cosas cuando necesitan ir a sus chequeos anuales o cualquier emergencia que puedas tener con ellos. Y el último que tengo es la membresía de Costco. Me sale 60 dólares al año y en vez de hacer un gasto, esos 60 dólares en el mes que tengo que pagarlo, voy juntando de 2 dólares, 3 dólares por mes durante todo el año. Y ya cuando me toca pagarlo, sé que ese dinero lo tengo. Y el otro que tengo abajo como categoría es cuando tenés deudas de tarjetas de crédito. Si tenés deudas de tarjetas de crédito, de tu auto, de tu casa, este es el lugar en donde lo podés ir asignando. Y yo le pongo a cada uno de estos cuatro, fecha, el presupuesto que tengo para ese mes y al final cómo está el estado actual. O sea que si vos estás pagando tu auto, le pones auto, el presupuesto, cuánto sale por mes pagar tu auto y en el actual ahí pones la deuda general que tenés de tu auto. Así que espero que puedan entenderlo. Y de este otro lado, es como el desglose por categoría de todo tu presupuesto. Entonces también tengo categoría, presupuesto, gastado y la diferencia. Si hubo una diferencia positiva o negativa, es siempre importante tenerla. Y como pueden ver, el desglose es comida, aseguranzas, casa, servicios, todos los servicios que utilizas, los fondos de amortización, que fue lo que les mencionaba recién, cuando hay que ahorrar para cosas a futuras que vienen, transferencia automática a tu cuenta de ahorros, gas, consumibles, o lo que vendría a ser limpieza y aseo personal, luego diversión y entretenimientos, misceláneos, deudas extras, dar o tu diezmo si es que lo haces, y luego abajo ropa, déjeme ver, ropa, corte de cabello, medicamentos y todo ese tipo de cosas. Y al final, obviamente, pones otra vez cómo están tus ahorros, lo que viene del mes anterior y los planes a futuro para tus ahorros. Así que básicamente así es como yo lo hago. Si ustedes viven en Estados Unidos y pueden utilizar la aplicación EveryDollar, se ahorran todo esto, ahí lo pueden planificar de una manera muy simple. O si también le gusta hacerlo en la computadora, la computadora ingresas todo esto de una sola vez, ingresas los números mensuales y ya está listo. A mí me gusta hacerlo de esta manera, me trae mucha ayuda visual. Así que si sos como yo, déjame saber en los comentarios o si te gusta utilizar más bien la computadora o una aplicación, decinos cuáles son las que utilizas para que también otras puedan hacerse ideas. Muchas también me preguntan cómo es que yo hago para hacer el presupuesto de la comida. Y esto es muy simple. Tómate todo el mes y cada gasto que vos estás haciendo con tus compras de supermercado, anotarlos. Al final del mes, saca la cuenta total y fíjate cuánto es que gastas. Si eso es lo que podés gastar, excelente. Lo sumás a tu presupuesto del próximo mes, pero si querés ahorrar un poco más en comida o en este momento estás ajustada y realmente necesitas hacer un presupuesto, suponete de 100 dólares semanales, entonces trata de hacer los ajustes que necesitas hacer para que eso sea lo que gastas semanalmente. Eso nosotros hicimos con mi esposo cuando comenzamos a planificar un presupuesto. Por tres meses fuimos viendo en qué gastábamos, en qué estábamos gastando mal el dinero, cómo hacíamos uso de los alimentos en mi casa. Y en base a eso fue que hicimos el presupuesto, pero luego de tres meses de estar viendo cómo es que estábamos realizando los gastos y aprendiendo de esas malas compras o buenas compras que estábamos haciendo. Una vez viendo cómo es o cuánto es lo que gastas de acuerdo al número de integrantes que tenés en tu hogar, ahí es el momento de que planifiques tu presupuesto. En mi casa ya tenemos un presupuesto asignado, gastamos eso y es todo lo que gasto. Trato de no gastar más, trato también de ser posible si puedo gastar menos, pero ya en base a ese presupuesto es como semana a semana yo hago las compras en mi casa. Generalmente no me excedo, muchas veces sí me gasto un poco menos, pero teniendo un presupuesto vos sabés cuánto y en qué podés gastar para las compras en tu hogar. A mí me gusta hacerlo de forma semanal, como ya le he dicho, yo hago la planificación del menú de mi casa los martes y el jueves voy de compras con mi lista en mano y sabiendo cuánto es que puedo gastar en esa semana. Es muy simple para mí, así es como me funciona. Y otra cosa muy importante para que no te salgas de tu presupuesto es que trates de cocinar todo lo que tenías anotado en tu lista. De esa manera todo lo que compras lo utilizas, nada se echa a perder y muchas veces mi alacena al final de la semana se ve que está bien vacía o mi heladera, pero eso no es nada malo, simplemente lo veo como algo positivo. En mi casa sí estamos haciendo uso de cada cosa que compramos y ya cuando viene la próxima semana volvemos a reabastecer la despensa en la heladera. De esa manera nada se tira y el presupuesto se cumple. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya sido muy útil para todas aquellas que me estaban preguntando constantemente con respecto al presupuesto y a mis compras del supermercado. La próxima semana voy a estar compartiendo con ustedes cómo es que realizo las compras para que ustedes vean qué es lo que compramos en casa y qué es lo que utilizamos, pero lo que les prometí toda la parte de las rutinas y zonas de limpieza y demás lo van a estar viendo en el próximo video que voy a estar compartiendo inmediatamente después de este ya que me parecía extremadamente largo todo lo que ven acá en mi día del hogar rutinas zonas de limpieza receta próximamente no se lo pierdan gracias otra vez por su compañía dejen sus comentarios abajo de cómo hacen ustedes sus presupuestos en casa para poder ayudarnos entre todas nos vemos en una próxima ocasión un fuerte abrazo a todas ellas chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!